El movimiento Pueblo Unido contra el Gasolinazo cumple 200 días de la toma de casetas en Sonora. Los integrantes del movimiento han tomado las casetas de trincheras Magdalena, Hermosillo, Guaymas, Cajema y Fundición. Juan Felipe Negrete Navarro, presidente Pueblo Unido contra el Gasolinazo, declaró que busca dar marcha atrás al gasolinazo. Cuando se viene el gasolinazo, lógicamente los insumos, la materia prima iba a subir y es lo que estamos viendo. Aparte de otros impuestos que nos han venido poniendo los gobiernos, tanto estatales como municipales, pues nos está afectando realmente la ciudadanía. La mañana del jueves, los integrantes del movimiento tomaron la caseta de cobro 152 de Hermosillo, donde los automovilistas se ahorraron el pago del peaje. Ahora con fecha 6 de julio volvieron a subir. De los dos incrementos, podemos decir que se fue de un 10 a un 14% el incremento de cuota de peaje aquí en las casetas de Sonora. Los manifestantes estiman que tan solo en Hermosillo les ahorran a los automovilistas un millón de pesos al día. Con imágenes de Benjamín Urias, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora. Gracias. 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 Gracias.